Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Dios nos quiere perdonar, pero también nos pide que nos arrepentamos y que cambiemos de vida. Reúne a la familia y vivamos juntos. La buena noche es a María de hoy. El Evangelio en el cual lleva delante de nuestro Señor Jesucristo a una mujer adúltera. Ahora, los comentaristas en muchas ocasiones se centran en la parte de la trama, de la trampa hecha contra nuestro Señor Jesucristo y cómo nuestro Señor se sale de una forma magnífica. Hoy me gustaría que nosotros contempláramos esta parte final donde nuestro Señor le dice a esta mujer, 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 ¿nadie te ha condenado? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Una frase muy importante y una frase muy bonita que nos debe llevar a llenar de confianza a cada uno de nosotros. El gran San Agustín va a decir que en ese momento quedaron los dos solos. Dios, la misericordia y la miserable. Y en muchas ocasiones se da eso con nosotros, en los cuales queda solo Dios que es la misericordia y nosotros que somos miserables, pecadores. Y Dios nos quiere perdonar. Dios nos ama. Dios murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero en el momento también que Él nos da su perdón, Él nos pide el arrepentimiento y el propósito de enmienda, el propósito de no volver a pecar. Si no, Dios no estaría siendo justo. Dios no estaría haciéndonos un bien. Dios no nos estaría realmente salvando. ¿Por qué? Porque no estaría pidiendo nuestra corrección. No estaría pidiendo nuestra conversión. No estaría pidiendo nuestro cambio de vida. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día. Porque nosotros estamos acostumbrados a que las autoridades, en muchas ocasiones, abusen de su autoridad, abusen de su poder. Muchas veces estamos acostumbrados a la opresión, a una forma de gobierno en la cual no existe perdón, no existe la ayuda, no existe el apoyo, no existe nada. Lo único que existe es, fallaste, castigo. En muchas ocasiones nosotros juzgamos así. Nosotros vemos al pecador, lo juzgamos y lo condenamos. A pesar de que muchas veces nosotros somos peores que ellos. Y en nuestro corazón no hay espacio para el perdón. Y por eso pensamos que Dios es así. Y por eso en muchas ocasiones nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta acercarnos al Señor. Nos cuesta buscar a Dios que nos quiere perdonar. Pero Dios no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos dio muestras de su amor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó hasta dónde llega el deseo de salvarnos. Nosotros somos nosotros los que muchas veces no queremos recibir ese amor y no queremos recibir ese perdón. Pero Él dice bien claro, yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Es decir, cambia de vida. Haz un propósito serio de enmienda y no vuelvas a pecar. Es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Porque en muchas ocasiones nosotros podemos acercarnos al sacramento de la confesión con un pensamiento equivocado, con una mentalidad equivocada en la cual busquemos pedir perdón, pero sin deseo de cambiar de vida, sin deseo de enmendarnos, sin deseo de dar pasos para adelante. Vamos a pedir a Nuestra Señora en las Buenas Noches a María de hoy que nos dé esa gracia. Primero, de darnos cuenta en que hemos fallado. Que abra nuestros ojos. Así como el ciego, ¿no? Señor, que yo vea. Segundo, que no nos desesperemos, que no nos angustiemos, que no. Que con el auxilio de la gracia de Dios reconozcamos nuestro pecado y busquemos al Señor. Llenos de fe y llenos de confianza. Por último, que realmente nos dé la gracia de enmendarnos. Que así como nos dio la gracia de ver nuestro error, que así como nos dio la gracia de acercarnos a Él, nos dé la fuerza para no ver para atrás, sino solo ver para adelante y realmente cambiar de vida. Y pidámosle a Nuestra Señora que por las lágrimas que ella derramó a los pies de la cruz por cada uno de nosotros, que por los méritos infinitos de la sangre precisísima de su Divino Hijo, nos alcance la gracia de la verdadera conversión. Buenas noches, Buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, ¡qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, ¡oh María! Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Y juntos, sigamos evangelizando por estos medios. Salve María.